Hola, hola, ¿qué tal? Feliz domingo. Suscríbete a esta, a nuestra plataforma principal, Luinni Corporan. También Luinni reacciona para video reacciones que hoy subimos una nueva de Arcángel y un nuevo canal que hemos creado. Se llama Fogarate, así que todo, todo el que está viendo este contenido, pues ya sabe, le da para ya, se suscribe y forma parte de todas nuestras plataformas. Noticia de último minuto, Anuel AA, que estaba retirado, acaba de hacer un anuncio que ha frisado todas las redes sociales y se ha adueñado de las portadas. Cuando pensábamos que el fin de semana terminaría, pues este artista mundialmente conocido nos sorprende con una noticia bastante interesante. Usted sabe que los artistas viven de su imagen, no solamente de la música, claro, esto va de la mano. Un artista que no respalda su carrera con música está prácticamente muerto, pero cuando lo respalda con noticias, que marcas, que esto, que vehículo, su nivel va subiendo. Y si ustedes notan, la mayoría de artistas le gusta, le gusta mostrar muchas prendas, vehículos de lujo, casas y apartamentos de lujos. Verá, los tipos son la meca del negocio a nivel mundial. La mayoría de artistas latinos también viven del fronteo, de que yo tengo más que tú, tengo más que el otro. Pues esto ha traído como cultura a que en los últimos años los vehículos más duros, los vehículos que acaban de salir al mercado son adquiridos por deportistas o por artistas. En este caso, los artistas urbanos son más dados a comprar vehículos. A mucho, 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 mucho dinero invierten en vehículos. Por ejemplo, hace un tiempo Bad Bunny anunció que había adquirido un Bugatti valorado en cuatro millones, tres punto y pico, cuatro millones de dólares. Eso dio la vuelta al mundo. Un Bugatti exclusivo. Osuna anunció adquisición de un vehículo carísimo hace un tiempo y es de los artistas que tiene una gran gama de vehículos caros. A estos artistas de la nueva se une nada más y nada menos que Anuel AA, quien ha reventado el Instagram esta noche, del domingo, ya terminando el fin de semana, con lo siguiente. Anuel AA publica en su cuenta de Instagram lo siguiente. 2016, yo, y si a mí no me matan de aquí a cinco años, me voy a comprar un Bugatti. Eso lo dijo en una canción. Vamos a buscar en qué canción Anuel AA dijo esto. Vamos a buscar en qué canción Anuel AA lo dijo en Liberage. Liberage, mirenlo aquí. Busquen esa letra. A ver. Dale por acá, dale por acá, dale por acá. Ahí es que aparece Liberage. Vamos a buscar. Vamos a ponerlo aquí en el buscador para que aparezca más fácil. Mirenlo aquí. Y si a mí no me matan de aquí a cinco años, yo me voy a comprar un Bugatti. 2021, cinco años después, Anuel AA se compra un Bugatti. Que le vamos a dar detalles del vehículo, el costo estimado. Pero no solo eso, es que al parecer es un vehículo del 2021. Porque aquí él dice, y si no me matan de aquí a cinco años, me voy a comprar un Bugatti. En el 2021, ¿qué pasó, cabrón? Compró su Bugatti. Vamos a felicitarlo ahí. Y felicidades. Disfrútalo y bendiciones, bro. Ahí entran ahorita los haters a acabarnos porque le dejamos un comentario deseándole que disfrute de esta bendición. Que papá Dios le ha dado porque para algo trabajan nuestros artistas en todo el mundo. Esto generó de una vez viral al tiro. Él subió una historia. Vamos a buscar la historia. Vamos a buscar acá historia de Anuel. Miren a lo que él subió en la historia. Vamos a darle volumen. Espérate, espérate. Más nada por hoy, más nadie. No, por ustedes, más nada. Espérate. Vamos a escuchar las palabras de Anuel. Le apagó el sonido a todo el mundo. Dale. ¿Por qué se quite el volumen? Por ustedes, más nada. Más nada por hoy, más nadie. No, por ustedes, más nada. Oye. Hagan reverencia. Bugatti. El Dios del Trap. Bárbaro. Personalizada las alfombras. Real hasta la muerte. Incluso en un lado lo tiene. Uf. Qué duro, Anuel. Un apagón, pero no se fue la luz. Fue que me la lleve toda, mamá huevo. Oigan, la forma. Le salió como raro ese mini mensaje gratis. Oigan, oigan. Un apagón, pero no se fue la luz. Fue que me la lleve toda, mamá huevo. Oye, oye, oye. O sea, dice que no es un apagón. Fue que se la llevo toda. Mamá. Piii. Pero un maldito frontin. Miren acá donde enseña el guía. Y etiqueta a su amigo Ozuna. Que ustedes no lo están viendo. Pero en la etiqueta. Espera, ya, ya. Vamos a dejarnos sorpresa. Los dioses salen en cualquier momento. Dime, dime. Osu, Osu, Osu. ¡Los dioses! Anuncia álbum de los dioses. Junto a Ozuna. Vamos a ver entonces. ¿Qué dice Ozuna? Ozuna. Vamos a buscar a Ozuna. Que me imagino le respondió esto a Anuel AA. Miren lo que dice Ozuna. ¡Qué sorpresa! Los dioses salen en cualquier momento. Dime, dime. Osu, Osu, Osu. ¡Cabrón! Pero eres bien maceta. Con toda esa plata compraste eso, mamá. Arroba a los dioses. Ozuna le responde. Modo de Chercha. ¡Qué linda amistad! ¡Los dioses! Me gusta la forma como se están manejando nuevamente Anuel AA y Ozuna. Señor, una moña, moña. Miren cuánto cuesta. Según la plataforma Google. Vamos a buscar. El vehículo es el Bugatti Chirrón. Vamos a buscar el del 2021. El precio. Bueno, Bugatti Chirrón 2021. Supuestamente el costo es de un aproximado de 2.4 millones de euros. 2.4 millones de euros. 2.4 millones de euros. Dios, cuánto dinero. Genero. Ok. Vamos a ver. 2.4 millones de euros. Vamos a calcular algo para sacarlo en dólares. Calculadora. Si calculamos, 2.4 millones por 1.21, que es el dólar. Hace una cantidad de 2.9 millones de dólares por 58. Déjame ver 2.9 millones de dólares. 2.2 millones. 900 mil. Déjame ver 1. Espérate, eso ahora mismo. Por 58. No. Yo no puedo. Ay, Dios mío. Bueno, 160 y pico de millones de pesos dominicanos. Normalito. La cifra específica, calculándolo al 58, es nada más y nada menos que 168 millones de dólares. Ay, mi madre. Buscamos las especificaciones de este vehículo. Vamos a leer un poquito. El cliente medio Bugatti tiene 64 coches, es privado y un yate, un tipo de cliente de alto adquisitivo, alto poder de adquisición. Miren, hay un estilo, Bugatti Chirron Sport, un paso más lejos. La propuesta clara, ir un paso más lejos que la versión convencional del Bugatti Chirron. Todo sí se puede emplear ese adjetivo para hablar de un hiperdeportivo, de esas características. El Chirron Sport buscaba un comportamiento dinámico aún mejor, con una reducción de peso de 18 kilogramos, según los datos oficiales. Y una apuesta en específica que permitía disfrutar de un carácter todavía más deportivo. O sea, que el carro, miren qué duro, diablo, qué apro. Déjame ver si es el mismo de Anuel. Déjame ver si es el mismo de Anuel. Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Miren ahí el de Anuel y miren acá el S. S, S. Miren ahí, S, S. ¡Guau! Dios se lo bendiga, qué duro está. Miren ahí S y este S y el de Anuel. Vamos a ver más lo que él publicó. Miren ahí, duro, Bugatti. Bugatti. Real hasta la muerte, ahí personalizado. ¡Guau! Ni cuánto, cuánto. El Alfa, el jefe, está con Anuel. El Alfa está con Anuel porque también le hizo una publicación. Alfa publicó hace 53 minutos lo siguiente. El auto del Alfa es el azul a la derecha y fronteando una fotografía con el de Anuel. Mírenlo ahí. Está sentado. Alfa está en el nivel, 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 nivel Dios. Oye, Alfa está lejos. Acaba de pasar, Anuel, a la gama de artistas con autos de lujo personalizado. Los que sepan de autos, acá en mi canal de YouTube, que hay mucha gente que ahora mismo va a comenzar a buscar datos. Búsquenme, comente específicamente la descripción de cuánto caballo de fuerza, cuántos hay en el mundo, porque son autos personalizados, que lo tienen los futbolistas, deportistas de diferentes áreas, artistas. Bad Bunny tiene uno, no sé específicamente cuál es el de Bad Bunny. Pero Anuel entra a esa gama de artistas con vehículos de lujo, alta gama, no cualquiera. Felicidades, Anuel AA. Duro. Una pampara de verdad. Es ponerlo otra vez, ¿verdad? Ponerlo otra vez para que los tigres vean la vaina dura. Eso es digno de admirar. Que Anuel AA, mírenlo ahí, tiene su vehículo de lujo. Anuel, felicidades, que al final es trabajo de ellos, dedicación, un mensaje a los demás nuevos talentos que quieran pues echar para adelante. Trabajar correctamente y anunciaron los dioses. Yo di mi fecha, yo dije que el álbum sale 2021 en adelante. ¿Por qué 21? Bueno, porque yo quise decir esa fecha. Me salió, búsquenlo ahí en mi contenido anterior. Dije del 20 en adelante, 20, 21, 22. Por ahí debería salir el álbum de Ozuna y Anuel los dioses. Busquen, guarden este video para cuando salga. Ustedes me envíen y me digan, sí, Luigny, tenías razón. ¡En serio, loco! Hasta el próximo video.